Música En el mundo de Jaripeo han llamado Borracho al naranjito de Iván Romero Véngase compadre Iván Romero Fuente el aplauso que se oiga con ganas Hay bien ese hombre señores levantando el sombrero Saludando a este público hermoso Jaripeo Señor y bienvenido compadre a Camébaro Michoacán Esta hermosa tierra que también es Jaripeyera Y también se topa con los grandes Señores Hoy montan los higas ¡Cuál importa! ¡Cuál agente! ¡Venga los cabezares y valientes! ¡Tú monta! ¡Has vido lo mejor de todos! ¡Vamos! ¡Lleguido el partido! ¡Muy bien! ¡Este es la gente de las nubes! ¡Pues vengo! ¡El partido! ¡Amico pequeños! ¡Vamos! ¡A.G.O.S!! ¡Pues traeo suena! ¡Corre Lula! ¡Tranjate! ¡Corre Lula! ¡Corre Lula! ¡Corre Lula! Y un saludo para toda la gente de la Rivera de Pátzmano Y este es la banda de Rosario Y báilale bonito, oiga Y un saludo para toda la gente de la Rivera de Pátzmano Y un saludo para toda la gente de la Rivera de Pátzmano Y un saludo para toda la gente de la Rivera de Pátzmano Y un saludo para toda la gente de la Rivera de Pátzmano Y un saludo para toda la gente de la Rivera de Pátzmano Y así nos arrancamos para toda la gente de la Rivera de Pátzmano Y un saludo para toda la gente de la Rivera de Pátzmano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!